la peralla de esta semana estamos analizando pasú por pasú leo un cuentito chiquito un cuentito chiquito también para romper un poquito el hielo un cuentito chiquito, a ver si te gusta, dice así cuenta una antigua leyenda que cuando Dios creó a la paloma la creó sin alas oh, creó a la paloma sin alas así fue que la paloma en su primer día de vida se encontró teniendo que escapar de todos los depredadores que la perseguían ¿quiénes? primero fueron los gatos luego cuando creyó estar a salvo de ellos, comenzaron los perros y luego otro tipo de fieras, por fin cansada ya de escapar se dirige a Dios, le dice soberano del universo tu creación es fantástica y hermosa primero alabanza ahora va a pedir, va a amar que pide la paloma pero ya no puedo más todo el día me persiguen debo escapar para salvar mi vida no puedo ni conseguir alimento así le pide entonces Dios le creó a la paloma un par de alas ahora tiene alas muy bien así la paloma salió delante de Dios y regresa a su vida diaria al otro día nuevamente se presenta ante Dios y le dice señor mío hasta ayer me era difícil mantenerme con vida y escapar pero hoy ya me es imposible no difícil imposible debo correr todo el día y además llevar esta pesada carga sobre mis hombros no puedo no puedo más entonces Dios le respondió pequeña mía esas alas que te di no son para cargarlas son para extenderlas y elevarte hasta alcanzar las alturas sublimes y así fue como Dios le enseñó a volar es el cuentito profundo esa paloma podríamos ser nosotros ¿está bien? y a veces no sabemos cómo enfrentar la vida entonces Dios nos da mis bots las mismas ¿para qué son? para volar para elevarnos pero a veces como esta paloma pensamos que las mismas son cargas oh además además que la vida es esto como que otro oh no entendiste le dice si entendiste bien las mismas son alas no son cargas no es un ol no es un yugo porque ¿cuál es el objetivo de la misma? el objetivo de la misma es elevarte como persona hacerte una vida más feliz entonces si vos entendés que las mismas son para eso vas a estar re feliz y vas a poder volar y le enseñó a la paloma a volar ¿está? bueno un cuentito cuentito para empezar este el último bloque y vamos vamos a los últimos bloques de hoy estoy en el capítulo 10 y siempre digo 10 14 capítulo 14 Pazuk 6 Pazuk 6 ¿qué estamos? enseñamos esto ¿qué? ¿cuál es la estrategia de Dios para hacer caer al faraón? o sea el faraón piensa que nos estamos llenos vamos a servir a Dios Dios dijo vayan para otro lugar van a enfrentarse al mar el faraón va a pensar uy están perdidos ¿qué? se están escapando ah no ¿cómo los dejamos libres? vamos a perseguirlos ¿sá? eso es lo que Dios quería que pase y así pasó Pazuk 6 que hace el faraón prepara su carro su carro betamó la cajimó y a su pueblo lo tomó con él o sea él prepara a su carro con su pueblo el ejército ¿no? Zain 7 baykaj shishmeot 600 rejev bajur carrozas con con gente que las dirigía mejor rejev mitzray y todas las carrozas mitzray en otras palabras hoy serían los mejores tanques los mejores aviones el mejor ejército ¿quién lo tenía? Egipto era el mejor ejército del mundo y está llevando todo el arsenal porque te está llevando 600 carros más todos los carros de Egipto todo lo que tienen para pelear contra quién el pueblo de Israel un pueblo de esclavos Bechadishim al culo carros con capitanes con personas que los dirigían eran las mejores carrozas de ataque de un ejército Pazuk 8 y fortaleció el corazón del faraón el rey de Egipto Bayerdof a Jarebel Israel y persiguió a los hijos de Israel Ubne Israel y Otzim Beriyad Ramá y los hijos de Israel salían Beiyad Ramá ¿qué es Beiyad Ramá? no a escondidas sino a la luz del día libremente como que Amisal estaba contento que ya habían salido nos estamos yendo a escondidas o sea Beiyad Ramá re tranquilos como que ya salimos a la libertad ¿y quién viene de atrás? todavía no nos enteramos todos los egipcios con todos los ejércitos para decir Israel ¿está bien? a ver si explica algo más con Beiyad Ramá mi rap un segundo quiero ver si hay alguna acotación sobre esta palabra Beiyad Ramá Beiyad Ramá como libres no como que estamos escapando lo que expliqué y no tenían ninguna no sabían nada que de repente los están persiguiendo por atrás Beiyad Ramá y los persigue Egipto y los alcanza Otam Jonim Alayam ¿dónde nos alcanza? acampando en frente del mar Colsus Regev paró todos los caballos y las carrozas del faraón Ufarayab con capitanes Begeló y con su ejército Alpía Girot y Fremalcefón o sea que el Pasuk 9 está resumiendo resumiendo la situación de que nosotros estamos ahí tranquilos y el ejército que viene encima nuestro Pasuk 10 Ufaró y Crib ahora Israel se entera Ufaró y Crib Paró se acerca Baizú y los judíos de repente ven al ejército o sea ya estaban tranquilos de repente ven al ejército que viene persiguiéndolos y levantan sus ojos Beirem y Israel y aquí Egipto o sea ellos pensaron que ya dejaron Egipto y ahora los tengo acá Egipto atrás mío ¿qué es Egipto aquí? el ejército no sea a Jarey Bairú Meor y no tenemos que ocultarlo la Torá no lo oculta temieron y no temieron temieron Meor ¿qué es Meor? mucho ahora ¿puedo criticar este temor o es natural? o sea podés decir bueno no tenés que tener miedo tenés que tener en Muna Nayef es verdad hay que tener en Muna no digo que no pero es normal que un pueblo de esclavos tenga miedo recién salimos siempre nos maltratan y ahora nos están persiguiendo para matarnos no veo que el pasuque está diciendo uy está criticando a Misrael no es natural es normal que tengan miedo Bairú Meod Baitzakú Bené Israel Bené Israel el AYEM y Tzakú clamaron Bené Israel los hijos de Israel AYEM ¿eh? ¿qué están haciendo? tefilá muy bien bien a Misrael ¿no? o sea es normal que tengan miedo porque como que va a pasar una tragedia nos quieren matar ¿en quién confías? en Akadosh Barujo y le hacen tefilá a AYEM ¿ustedes le piden AYEM? o sea en este pasuque habla bien de Israel ahora viene el pasuque que viene ahora que hay un argumento como medio negativo no sé si leerlo y o cortamos aquí bueno lo leo un pasuque más ¿está bien? un pasuque más y con esto terminamos Bayomeruel Moshe y le dicen a Moshe a Miblien que va a irme a Mitzray ¿acaso no hay tumbas en Egipto? así que le dicen ¿por qué? ¿qué piensan ahora? que los van a matar le dicen ¿no habían cementerios en Egipto? le castan u la mut que nos trajiste aquí a morir en el desierto más otra cita le dicen acá no está bien a Mitzray acá en Israel se están quejando se están quejando y dicen ¿para qué nos trajiste al desierto? ahora no vamos a morir acá hay falta de muna en la Mitzray pero entiendo que tienen miedo ¿eh? está bien ¿para qué nos trajiste? Masot así talán pero miren esto mira esto ¿qué nos hiciste leotziano en Mitzray? ¿para qué nos sacaste en Mitzray? ¿cómo? ¿para qué nos sacaste? ¿quién nos sacó? ayer yo soy un enviado pero acá como acá Mitzray como que dudó vos tú dijiste que nos sacabas en nombre de Dios pero ahora qué nos van a matar ¿para qué nos sacaste? entonces a ver cómo explica mi rap este pasú quiero ver si agrega algo ¿eh? segundo ahora me van a matar los Mitzray para eso era mejor quedarme como esclavo porque si me quedaba como esclavo por lo menos vivo pero ahora estoy muerto ¿entienden? o sea tiene cierta lógica lo que dicen si ahora voy a morir era mejor quedarme ahí porque para pero no quiero morir ¿entienden? ese es el argumento lo que no es lo que no es correcto es que no se van a morir si Dios dijo si Dios dijo que te va a sacar no te vas a morir acá falta un poco falta un poco de fe puede ser que Abisrael está dividido hay grupos ¿por qué? porque hay un grupo que dice rezó ayer ¿no? dijimos rezaron ayer hay otro que le dice a Moshe Moshe ¿para qué nos sacaste? como que había varios grupos ¿se entienden? y cada grupo dice algo a todos los grupos Moshe Rabenu les va a contestar y van a ver que va a haber una gran salvación y va a terminar todo bien ¿está bien? bueno esto quedaría estudiamos bastante por lo menos la primera parte de la peli ya la vimos ¿alguna preguntita? muy bien entonces si Dios quiere seguimos estudiando la semana que viene ¿está bien? ya volvemos para la otra muy bien seguiremos con esto o siempre ve algo de la pera ya lindo que no se no resuma muy bien si tenés un tema especial decime mandame en el whatsapp y yo lo preparo muy bien saludos entonces bueno judaísmo en vivo estudiamos de todo ahora le ponemos los títulos en 5 minutos estamos siguiendo 5-7 minutos seguimos ¿sabes? 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 ¿sabes?